El lente que se me perdió, había uno con más aumento, el otro con menos aumento. ¿Y ese? Bueno, espero que disfruten de las revocaciones del pueblo. Sí, yo pensaba que tú podías estar en estas fotos de tecnicita. Yo, pero a lo mejor... Es Soli, este es Chuma. Este es Chuma, el hermano de la... ¿cuánto se llama? De la Irene. De la Irene. ¿Pero el apellido? De... La Jaroa. La Jaroa, ya. La Jaroa, eh. ¿Era enojo el Mulitjito? ¿El Mulitjito? ¿O no? ¿Era Jaroa ahora, no? Entre Terón o la Jaroa, no. Bueno, la artística va a correr. Pero ese era apellido, mamá. Es que se han cambiado los apellidos por Soli. Porque ellos son de la familia Terón o, po? Ya, ya. ¿Dónde está el Pato, el Eusebio? ¿Tú te acuerdas de él?